En esta base de datos resaltaremos los salarios que estén entre 4.000 y 6.500 dólares. Para ello, primero seleccionamos todo, luego acá en inicio buscamos formato condicional, acá reglas para resaltar celdas, como están entre dos números, colocamos acá entre, y acá primero colocamos el 4.000 que me dicen, y luego el 6.500. Ya está, y por acá elegimos el color, por ejemplo, rojo claro, o si no, relleno amarillo, aceptar, y listo. Ya hemos resaltado los salarios que estén entre 4.000 y 6.500 dólares. Ahora, para que todo vuelva a la normalidad, lo vuelvo a seleccionar, acá otra vez clic en formato condicional, y acá, borrar reglas, borrar reglas de la celda seleccionada, y listo, ya volvió a la normalidad. Para ver las demás clases, solamente entra a esta página, cuyo link te lo dejo ahí abajo en la descripción, entramos aquí donde dice videos de Excel, y por acá, donde dice lista de todas las clases de Excel, solamente hagan clic en videos aquí, y aparecerá toda la lista de videos. ¡Gracias!